En Belladolid cuando llegan estas fechas es imprescindible mirar al cielo porque normalmente el mal tiempo suele deslucir algunas de las procesiones de Semana Santa, pero este año la buena noticia es que las temperaturas primaverales nos están acompañando y tenemos unas temperaturas maravillosas. Eso lo que ha hecho es animar a la gente a salir a las calles y como veáis, este es el ambiente que se respira en una de las calles minutos previos a una de las procesiones más bellas de este Marte Santo. El encuentro que se producirá dentro de un par de horas, en unos minutos, está a punto de salir de esta iglesia de las Angustias, la Santísima Virgen que se encontrará con su hijo, el Cristo Camino del Calvario, como cada año se producirá ese encuentro, un momento único y extraordinario de la Semana Santa Valle Soletana en la Calle de la Amargura. Gracias. 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 Gracias.